¿Con qué se encontraron los compradores de la casa vendió Brad Pitt, donde vivió con Angelina Holly? La venta de la casa donde Brad Pitt vivió con Angelina Holly refrenda al hecho de que esta historia de amor se terminó hace años. Y no de la mejor manera. Aquí se detalla con qué se encontraron los compradores al obtener la vivienda. El actor había comprado la casa en 1994, está ubicada en una zona cerrada de Hollywood Hills. California, y le pertenecía a la actriz Cassandra Peterson. En aquella época, desembolsó 1,7 millones de dólares y, a pesar de la depreciación de la moneda tras 29 años, le sacó mayor ganancia al cerrar un acuerdo 39 millones, aunque la cotización inicial fue de 45 millones, según informó el medio TMZ. La propiedad de la casa de la casa, fue el recinto donde Pitt vivió sus días familiares. No sólo con Holly y sus seis hijos Maddox, 21, Pax, 19, Sarah, 18, Silo, 16. Y las mellizas Nox y Vivienne, 14, hasta el 2016, sino también cuando estuvo casado con Jennifer Aniston entre los años 2000 y 2005. La propiedad posee un imponente jardín verde que rodea al inmueble, con diversos tipos de arbustos para que la sensación de privacidad sea mayor para quienes la habiten. La inmensa casa principal está acompañada por una pista de patinaje, también tiene un salón de baile, cancha de tenis y hasta una sala de cine. Además de la piscina, hay un garaje para motos, una casa de piedra y un estanque para peces Koi. Definitivamente, una residencia para vivir en familia y disfrutar de cada espacio. Ya sea realizando alguna actividad o simplemente tomando sol. Esta venta se dio luego de que Brad realice la adquisición de otro inmueble para vivir con su actual pareja, la diseñadora de joyas Inés de Ramón.